Vale, esto me suena, esto me parece que lo vi como lo jugaba, no sé, un amigo cuando salió el juego en la GameCube, parece que vi esta partida precisamente. Pero bueno, no es muy difícil de imaginar, son imanes y cosas. A ver, no sé por qué rompo todo, si tengo todas las rupias y todo. Coño, aquí puedo subir. Vale, esto no lo sabía. Y no sé para qué me va a servir tampoco, pero bueno. Oh no, no, hostia. Tranquilo, joder, este no se cansa. Oye, cada mínima oportunidad que tiene. O sea, eso está claro que se puede mover, porque está en un hueco. A ver, en cuanto agito el mando. A ver, fuera de aquí, fuera de aquí. No, un cofre. Rupias. Ah, bien, una llave, eso sí que me sirve. Lo siento. A ver, voy a usar la llave aquí. Y ya veré a ver a dónde coño tengo que ir luego. Oh, han vuelto las... Oh no, ¿hay plataformas con imanes? Madre mía, estamos locos. Vale, tengo que llegar hasta ahí y usar los imanes. O hasta aquí. Vamos a esperarnos. Ahora. Va, da el tiempo justico. Es que mareo de cámara, macho. Venga, para arriba. Bien, me siento realizado. Vamos a ver qué espera aquí. Otro... ¿Es otro anciano de estos? Voy a hablarles por si acaso con las botas puestas, ¿no? Que alguno de ellos me rete a un combate de estos de mierda. Y no pueda vencerle. Hola. Dios, eres más feo que... Aunque por lo menos se distinguen entre ellos. Por lo menos no son todos iguales. Salvo los genéricos guardianes. El joven goru humano que ha llegado hasta aquí, salvo... Soy uno de los cuadros con la acción. Me llamo... Gambagor. No veo la palabra goro por ningún sitio. No, no te comprendo. Si vienes a verme... De hecho, ni siquiera dice goro al principio y final de las palabras. Ni nada de eso. Qué viejo más extraño. Seguro que se está haciendo pasar por un gorón. En realidad es... No sé. Si vienes a verme... Es una tortuga. Si vienes a verme es porque ya sé... Sí, sé de todo. Toma. Ah, la llave. Mira, pues... Pues es de verdad. Ahora solo queda una pieza. Pero al verte me ha recordado cuántos perigos te aguardan. Hay algo que quizás te ayude. Se dice que en la mina se halla una goro arma que dejó un héroe de la antigüedad. Un tesoro único y como tal hemos protegido. No será ya la espada maestra, ¿no? Porque me dejas picueto, vamos. Tengo... O sea, podía. No lo tengo todavía. Podía haber comprado ya el escudo iliano así en una tienda random. Y si me dan ya la espada maestra va a ser como joder. Ahora que los goros nos encontramos al... A lo mejor es el martillo. Hostia, el martillo mola. La goro arma del héroe... Se guarda con cero en las minas. Porque supuestamente este juego va después, inmediatamente después que... Vale, no. El Majora's Mask iría después del Locaine of Time. Pero después de ese iría... Iría este juego. Iría el Toilet Prince, supuestamente. O sea que puede... De hecho, hay... No quería volver a hablar. Hay referencias al... A Locaine of Time, sobre todo. Que... Hace mucho que no juego a Locaine of Time ni nada de eso. Pero seguramente pille unas cuantas, vamos. Y el arma al que se refieren... Si lo pones en el fuego y todo esto... Digo, a lo mejor es probable que sea el martillo. No sé si en este juego hay el martillo o no. La verdad es que no lo he visto. Pero puede ser que esté el martillo. Dejar de darme rupias, hombre. Si es que no las puedo... Ah, mira. Esa sí que la puedo aceptar. No sé por qué. Pero no sé. Este juego... Por lo que he visto ya ahora... Oh, mierda. Me vas a hacer pasarme el puzzle esta otra vez, ¿no? No, pues vas a te la pones loco. Inconsciente. Por lo poco que he visto ya tiene detalles que... Que el Skyward Sword no tiene. Como... Pueblos para explorar, aunque no haya explorado, por lo que soy así de listo. NPCs con los que hablar. En la tierra, vamos. Salvo... Una historia no tan lineal. Porque te puedes perder, vamos. Y sobre todo más variedad. O sea, un puzzle así. Yo no he visto en el Skyward Sword, macho. Es una idea que me ha parecido ingeniosa. Lo de los... Usar las botas de metal para... Con imanes. A ver. Por aquí abajo es... Parece que es la... Es simplemente la... El camino de la vergüenza, ¿no? Cuando pierdes. Cuando te caes como un gilipollas. Pero ahora, ¿cómo llego hasta ahí? Piensa. No lo entiendo. No... Arriba. No sé cómo llegar hasta ahí. Tiene que haber algo que no estoy viendo. A ver. Primero, porque ahí solo hay una plataforma más grande. No podré escalar eso. Mira, me voy a tirar al agua. No, no puedo escalar eso. Hostia, hay enemigos. Pero a lo mejor puedo pasar por debajo. No encuentro... Tiene que haber... Tiene que haber algo más aquí. Pues hay una segunda sala arriba. Es por algo, vamos. Bueno, sí. En los Zelda no hay ningún templo en el que no recorras todas... Y absolutamente todas las salas. A ver, ¿por aquí qué hay? Aparece el camino de la vergüenza y ya está. Tiene que haber... Tiene que haber alguna forma. Lo que no se me ocurre es todavía cómo. Pero bueno, seguramente vuelva... Por otro camino hasta aquí o eso espero. A ver, déjame ver el mapa. Sí. Hay otro camino desde la sala central. Desde la primera sala. Para ir, llegar hasta ahí. Hostia, pues me he saltado cosas entonces. A ver, esto está desenchufado. Au. Te la guardo esa. Oh, mierda. No sé cómo hacerlo. No, no me has visto. Un momento. A ver. Ahí. A ver. Oh, cómo... No sé cómo demonios... Matar al bicho este o lo que sea. A ver, fuera. Ah. Link, eres tonto. Salto lateral. Ah, veste a la mierda. ¿Aquí me puede ver? Sí. Sí que puede. Au. Me da igual. No hay dolor. Agárrale. Ah, veste a la mierda. Puto bicho. Ah, no sé qué hacer. Ese bicho tiene que estar ahí para algo, vamos. Hay una puerta detrás suyo, de hecho. O algo que parece una puerta, pero... Mejor me estoy obsesionando y esto no puedo agarrarle fuera. Pues lo único que se me ocurre es volver para atrás. Por ahí arriba hay un camino que se llega desde la derecha. Y al... No, no. Tengo que buscar la entrada a esa sala de ahí. Lo único que se me ocurre ahora mismo. A la parte negra del templo este. Ah, hola a vosotros. Joder, los enemigos han respawneado. Lo hacen por culo, no lo necesito. Voy a pasar de los enemigos. Me da igual, me da igual todo. Quiero, quiero entrar a esa puñetera sala y no sé cómo. Link, saca la puta espada, de verdad. A ver, tal vez no había ido, de verdad, para ese otro sitio. Voy a dejar que me lleve más para allá. A ver dónde aterrizo. Y el mapa me dice... ...que estoy en la primera planta. Creo que no lo estoy haciendo bien. Ahí hay otro más. Otro imán más que no podía llegar. Espérate, vamos a probar a volver. Para arriba. Porque por aquí ya he ido a todos los sitios donde podía ir. A no ser que... Dios, puta cámara. A no ser que ahí... ...hay algo que me dejara. Pero no, no hay nada... ...nada raro. A ver, voy a volver a ir para allá. Es que ahora mismo estoy pensando porque estoy súper perdido. Y no sé dónde... No sé dónde se supone que tengo que ir. Aquí no tendrá otro sitio donde me pueda llevar, ¿verdad? Parada primera... No, esto no tiene pinta de que vaya a continuar a ningún lado. No. No, pues estoy súper perdidito. Ahí tenemos otro imán. Que Dios sabe cómo se activa. Es que no sé. Ahí. Hay que llegar ahí. Pero ese imán no... Bueno, entre que no veo una mierda por el efecto este de difuminado que tiene el juego y... ...y que no se me ocurre, no veo cómo puedo hacerlo. Ah, tendré que seguir dando vueltas al azar. Joder, lo llevaba... Oh, mierda, tengo que volver ahí arriba. Lo llevaba bastante bien hasta ahora, pero de la hora... Cuanto... No, no se me ocurre qué coño tengo que hacer. No, no se me ocurre. Ay. Estoy muy perdido. Vamos para allá. Hasta aquí, bien. Pero... La sala de después, en la sala esta del final, me he tenido que saltar algo por obligación, pero no se me ocurre el qué. Pasando de vosotros. Lo único que se me ocurre es investigar otra vez la sala esta del agua, pero... Qué pedazo de clavo. Ahí arriba. Eh, tú. Ciego. Mierda, venga ya. Espera, de aquí abajo hay algo. Oh, oh. No me tengo que haber tirado tanto, pero bueno, menos mal que hay agua. Vale, vale, vale. Era por aquí seguro todo el rato. Míralo. Ah. Y esto me sirve para subir luego, imagino. Además de la escalera, claro. Vamos al agua. Aquí no hay nada, ¿en serio? Pues que inútil. Tiene que haber algo. Tiene que haber algo. A ver que investigue todo lo que pueda. Por aquí, por el agua. Vamos, esto es muchísimo grande. Madre mía. Me estoy perdiendo una exageración. No se no tiene nada mucho sentido para mí ahora mismo. A ver, este saliente. Ah, qué demonios. Y estas cosas en las que puedo escalar, es que... Tiene que haber alguna por la que pueda escalar y subir a otro sitio. Además, aquí hay unas escaleras, a ver dónde llevan. No, aquí es donde me tiré. Seguro. Me he tenido que saltar algo. No sé. O sea, que las mierdas estas para escalar estaban para volver a la plataforma, si querías, seguramente. Si hubiera algún saco de estos de piedras, para escalar hacia la plataforma de ahí arriba... Pero no, no veo nada. Por aquí no he podido investigar suficiente. Tiene que haber alguna forma de subir. Ahí hay una plataforma. Nada, por aquí no es. Oh, mierda. Creo que he explorado todo lo que se podía aquí. Voy a volver a la sala esta, que yo creo que era... Seguramente me he tenido que saltar aquí algo muy evidente. Como la forma de llegar a esa pared. A ver, piensa. No veo ninguna forma para ir arriba. Voy a intentar engancharme aquí. Que parece distinto por algún motivo. O sea, ¿por qué es más grande esta que las otras tres que están separadas? No, simplemente se puede llegar también. Es que no hay ninguna cosa que me diga que ahí voy a poder llegar con el magnetismo. No, espera, espera, espera. Que ya sé lo que es, ya sé lo que es. Me cago en la... Oh, no aprenderé, no aprenderé, no aprenderé. Hay unas escaleras. Oh, ¿cómo soy tan tonto, macho? Siempre creo que se puede llegar hasta ahí de otra forma. Pero en realidad es que ya sabiendo que se puede subir aquí, puedes acceder a otras habitaciones. Joder. Complicándome la vida tontamente, cojones. Por no, por no... Por no pensar lógicamente con la cabeza. Vamos, por... Vale, vamos para allá. Hostia puta, pero es que es una tontería tan grande que digo, venga, hombre. ¿Cuántas veces le habéis gritado ya a la pantalla? Pero que se puede subir por ahí, gilipollas. Vale, ya hemos llegado. Joder. Entonces estaba desesperándome ya y digo, no es posible que no... No pienso racionalmente como una persona humana. Pero se ve que no, vamos, porque era más evidente imposible. Yo es que no sé. Cómo me obceco tanto con intentar llegar de otra forma que la forma evidente... Bueno, entre eso y que las escaleras no se ven, maldita sea, o sea... Vale, pelea. Mmm, mini jefe. Uh, con magnetismo. ¿Qué? Hostia, el tercer gorro anciano es más cabrón. No, queremos gorro tipejos que vengan a por nuestro tesoro. Vale, no es un anciano, es uno de los guardianes. Oh. Hostia, aquí le pelea a los Super Mario, ¿sabes? Con lava y físicas de peso. Esto es Mario 64. A mí no vas a tirar de aquí. Tengo el poder del magnetismo de mi parte. Vale, vale, vale. Tú tienes el poder del puño. Vale, no sé qué tenía que hacer ahí. A ver, marca... Bien marcado el ataque. Ah, claro. Tendría que tener el escudo seguramente para estas cosas. Ups, no he agarrado bien. Esto es gorro, sumo al extremo, venga. Marca el ataque. Que todo esto es cuando te pego. Y ahora agarrar. No puedo agarrarle. A ver, agarrar. Ahora sí, ahora sí. Ah, tan... Hostia, eso tiene que doler. Ah, pero que encima vuelve a lo... A lo Donkey Kong 64. Que había un jefe que me parece también en lava. Le tiras a la lava y le hagan lo mismo, ¿sabes? Toma por culo. Oh, hasta ni le he tirado. Vale, tengo que pensar mejor dónde luchar contra él. Aquí. Ángulo. Link, tíralo para... No, bueno. Suficiente. No, no se cae. No me fastidies. A ver. Si no te caes ahora, macho, me jubilo. No, no, no. Que si me pega le hemos liado. Que si me pega le hemos liado. Ah, no vale. No vale. Trampa, trampa, trampa. Agarra... ¡Agárrale! A veces no le agarra. Oh, no. Ahora me he cambiado de... Joder. De verdad. De verdad. Marca el ataque, márcalo. Vamos. Agárrale esta vez bien. Pero ahora lo que pasa es que lo tira para el lado contrario que no debía. No se cae ni pa' dios. Venga. Me pongo en el puto borde. Así no hay duda posible. Pero ahora seguro que no lo voy a agarrar. Ah, mira. Esta vez sí. Ya era hora. Madre mía. Qué pesado que eres, hijo mío. Venga, aquí. Lucha en el borde. Pelea de bordes. Y... Venga, ya. Ya tiene que estar hecho. Ya. Sí. El vídeo me indica que se ha muerto para siempre. Bueno, que por lo menos se ha quemado tanto el culo que... Eh, eso era la pieza. Era el casco o era la pieza que buscaba Midna. Me ha dejado hecho pedazos. Para ser culo humano tienes una fuerza portentosa. Ay, puto. ¿Está buscando nuestro gorro jefe? Pues... Sí. Bueno, el antiguo. Oh, llévate el gorro arma del gorro héroe de la antigüedad. Debes ayudar. Venga, sí, sí, sí. Yo te ayudo. Pero dame armas. Vaya, qué oportuno, ¿no? Que suba la lava. Lo deja ahí, niquelado. Aunque creo que ya me puedo quitar esto. Eh, dame el arma. Con tu gorro fuerza seguro que coges a recuperar los juicios. Es más grande que una montaña el tío este. Vale, no me ha dicho nada nuevo. Seguramente es... Sigue parlante... No, eh, perdón. No quería hablar. Tampoco quería tirarte tirachinazos. Pero bueno. Eh, ya, 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 ya. No, no te emociones. Deja de mirarle a él. Mira la puerta. Míralo. Le doy ahora mismo al R y todavía vuelve a mirar al enemigo. Por amor de Dios, qué obsesión. Mira la puerta. Está delante de tus narices. Oh, brilla. Dame 10 a 1 que es la brújula. Y me cago en su puta madre. Un arco. Oh, no esperaba que me dieran aquí el arco, si te digo la verdad. Pero bueno, tenía que haberlo presupuesto si antes me daban flechas en la ciudad anterior. Vale. Vale. Eso significa que el tirachinazos se va a tomar por culo. Es más. Eh, estoy casi seguro que esto por ahora no lo vamos a necesitar. La linterna, sí, no la uso sin querer. Vale, ya está. Vamos a probar el arco un poco. Tengo que acostumbrar que es con la B. Es lo que acabo de esperar de un arco, vamos. No esperaba que me hiciera la comida ni nada por el estilo. Ah, 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 ah. Más claro agua. Vamos a ver. Ahí estamos. Pensaba que tenía que prenderle fuego y para eso me habían puesto aquí las antorchas, pero no. Era con dispararle y ya está. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Puedo disparar sin... Vamos a mover. Están bien clavos en el suelo. Además, aquí hay cofre y seguramente en algún cofre o algo haya una pieza de corazón o algo así. Es más, tengo que aprender... Oh, 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 oh. Ha despertado, ha despertado. Oh, 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 han despertado todos. No, apúntale a él. Mírale, mírale. Oh oh Nada más que no llega Solucionado ¿Puedo moverte ya? ¿Ahora sí? Vale, pero lo primero que quiero hacer es matar a todos estos Decidme que si me pongo aquí en el medio no llegáis No parece ni que me vieran siquiera A ver Controles invertidos El sozo no me hace falta matarlos, no me han hecho nada Paso de gastar flechas de más Y premio A ver, no vaya a ser que resuciten o algo Voy a moverlos a todos, lo primero Es más, ahora que lo pienso Voy a matar a todos, no vaya a ser que si los mata a todos Me dan algo Hay salas que pueden pasar cosas así De esto de que matas a todos los enemigos Y dices, pues hala, premio Pero no es esta, pues lo he visto Una rueda Vale, ahí es una sala optativa Ahora pasaré ¿Qué haces? Ay, si no me ha pegado Uh, flechas A ver, esto sí que tiene que ser Bueno, debería ser una pieza de corazón Vale, es la brújula de mierda No Iba a decir la brújula o una pieza de corazón Porque parecía un poco optativo Como que No todo el mundo iba a pararse a matar a todos los bichos Y la brújula es un objeto bastante obligatorio Bueno, aquí hay tesoro Au Oh, qué demonios, es un gorro anciano Vaya, no me lo esperaba Bueno, más que un gorro anciano parece Y... bah, no Prefiero no decir lo que parece Quizá Oye, quizá te acercarías a ver mejor en gorro humano Toma la última pieza de la llave Ahora puedes unir las tres ¿Cómo has llegado hasta aquí? Yo he llegado a... Porque tengo las botas mágicas de metal ¿Cómo coño habéis llegado vosotros? Si utilizas esta gorro llave Abrirás la sala donde está encerrado gorongkong Me da... vale Me da que sí que lo mates ¡Joder! Ah, me das una rupia con púrpura Déjala, déjala, déjala ¡Ding! Ah, claro que aquí no puedo usar La espada Pero bueno, iba a ser No hay ningunas escaleras por aquí, ¿verdad? ¿No? ¿No? ¿En serio no? Vale Maldita sea Putas escaleras, macho No haberlas visto las dos veces Y haber dado 50 vueltas por... Han resucitado Ah, no, vale Yo digo que han resucitado los enemigos estos Porque parecía que... Au Bueno, gracias por recordarme Que no es por aquí por donde tengo que venir Por lo menos no me está haciendo tanto falta el escudo Eso sí, contra los bichos estos Que me disparan fuego Me hubiera venido bien Porque seguramente me lo podía disparar con el escudo Como en el Skyward Sword Pero bueno Vale, eso es disparar con el arco aquí Link Ah, eso es Que curioso Ah, vale Que demonio Malditos bichos No, no quiero hacerle golpe de gracia Quiero hacer el movimiento este de mierda Ahora me dan todo rato flechas O sea, quieren asegurarse que no me queden pocas flechas para dispararle a la mierda esa A ti te puedo hacer algo con el arco No, padre No Oh Link Ah, y al lado Significa esquiva, coño Y ponte detrás Y eso significa... Y hacer el gilipollas con el mando de Wish Significa hacer el puto ataque giratorio Desgraciado Míralo, ni el puto Ah, hacia el lado Hacia el lado Está intentando hacer todo el rato el ataque este de pegarles Con salto Game over No me tocará los cojones